Hola, estos problemas no te dan la x0 y se escribe la ecuación de la recta tangente a igual a x cuadrado más 4x más 1 cuya pendiente sea igual a 2 entonces me están diciendo que la pendiente es 2 yo te expliqué cuando te expliqué la recta tangente que la pendiente en un punto es la derivada en ese punto entonces aquí lo que me dan es lo que vale la pendiente pero no me dan el punto entonces ¿cómo le doy la vuelta? pues hago f' de x, la derivada, que es 2x más 4 y miro cuando esa derivada vale 2 cuando la derivada vale 2, hallo la x del punto donde me lo dice y me queda que x es menos 1 x vale menos 1 vale y ahora tengo que hacer el recto tangente, ya tengo la función y tengo el punto esta es la función, yo prefiero poner f de x y en x sub 0 igual a menos 1 y nada, ya hago 1 ¿cómo hacía? f de 1 perdón, de menos 1 sería sustituir menos 1 aquí ojo cuidado con el menos, ¿eh? sería 1 más 1, 2, menos 4, menos 2 ¿vale? en el 2 hago la derivada ya la he hecho antes, pero bueno 2x más 4 y 3 f' de menos 1 tiene que dar por fuerza 2 porque no hemos dicho donde la pendiente es 2 hemos calculado en qué punto vale la derivada 2 en qué punto la pendiente es 2 en el menos 1 y sustituyen la fórmula la fórmula era igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 déjeme cojo igual a f de menos 1 menos 2 más la pendiente que es 2 por x menos menos 1 que es x más 1 lo pongo bonito igual a 2x entonces son ejercicios donde no te dan el punto directamente te dan algo para calcular el punto y luego de calcular el punto ya puede y el otro es igual ¿borro? dice escribe las ecuaciones en la recta tangente la función tal en los puntos de corte con el eje de asís entonces te dan una función pero no te dicen los puntos te dan un dato ¿vale? te dicen que la función es 4 menos x cuadrado y te dicen que tiene que ser los puntos de corte con el eje de asís entonces tú tienes que calcular los puntos de corte los puntos de corte con el eje x es cuando la y vale 0 y eso me da 2 puntos el más 2 y el menos 2 entonces tiene que hacer dos rectas tangentes en el 2 cuando x sub 0 es 2 y cuando x sub 0 es menos 2 yo voy a hacer la del 2 te dejo tirar el menos 2 recta tangente 1 calculo f de 2 4 menos 4 es 0 calculo la derivada f' de x que es menos 2x calculo f' de 2 menos 2 por 2 menos 4 y luego sustituyo igual a f de 2 que es 0 más f' de 2 menos 4 por x menos 2 y queda menos 4 más 8 digo menos 4x más 8 y la otra igual ¿vale? ¿cómo te ha quedado?